Costarricenses, el sistema de banca para el desarrollo ha tomado con firme determinación el camino de impulsar de verdad el desarrollo del país, apoyando las buenas ideas, los buenos proyectos y haciendo que los recursos lleguen a quienes los necesitan para producir. Hola, soy Rosairis Alfaro, tengo un emprendimiento, un restaurante que se llama Asimetría. Hola, mi nombre es Denis Trejo, soy propietario del restaurante Asimetría aquí en Santa Bárbara de Heredia. Nosotros logramos conseguir un crédito de fondos para el desarrollo, más o menos duramos como mes y medio haciendo los trámites y en seis meses construimos. Mi nombre es Ernesto, soy el chef de Asimetrías. Tenemos un concepto de la huerta a la mesa, todo lo que nos cultivamos, orgánico y todo lo que estamos haciendo lo traemos a la cocina. El restaurante es un lugar que está inmerso en la naturaleza y buscamos que la gente venga y se relaje, que coma bien, disfrute. Es un restaurante de concepto, les invito a que vengan y prueben esta experiencia. El año anterior alcanzamos un récord histórico en colocaciones de crédito de 527 mil millones de colones para un crecimiento de 30.2%. 128 mil operaciones nuevas de crédito. Hola, mi nombre es Ana Else, soy la propietaria de este restaurante acá en Bajo la Paz de San Ramón. Gracias a Sopro San Ramón, que fue el que nos ayudó a darnos lo del crédito en muy buenas condiciones y muy muchos nos apoyaron o nos han apoyado y nos están apoyando aún porque ellos nos visitan, nos están dando seguimiento sobre lo del proyecto, apoyo que ellos nos han dado porque si no hubiera sido de esa manera no estuviéramos disfrutando de este gran sueño que ha sido el anhelo de toda mi vida. El año anterior, las colocaciones en las regiones fuera de la región central, o sea, en la región Atlántica, Norte, Chorotega, Pacífico Central y Brunca, crecieron 10 puntos más que lo que lo hizo las colocaciones de la región central. Hoy, tenemos un sistema de banca para el desarrollo fortalecido y con objetivos y rutas claras para apoyar el ecosistema de los emprendedores, micro y pequeñas empresas del país. Mi nombre es Guillermo Arias, soy aquí vecino de La Paz, de Ciudad del Norte de San Ramón. Estamos aquí en una pequeña finquita que tenemos por acá para desarrollar los proyectos. Tenemos el cultivo de almácegos de café, tenía la necesidad de ampliar un poco la producción y entonces se dio la oportunidad de comprar este terreno aquí con la ayuda de Banca para el Desarrollo. Nos financiaron y gracias a ese crédito logramos adquirir este terreno donde hemos podido desarrollar un poquito de tecnología y algunos materiales para ir renovando las plantaciones de café de la mayoría de pequeños y medianos productores. Compatriotas, la macroeconomía nacional está volando. Tenemos indicadores sin precedente en muchísimos años. Hoy las pymes y los emprendedores tienen un sistema de banca de desarrollo de verdad que los quiere apoyar. Los indicadores de crecimiento que nos mostró el ministro de Economía, don Francisco Gamboa, son la muestra de que los recursos utilizados de forma íntegra e inteligente sirven para apoyar al sector agrícola, al sector pyme y a los emprendedores. El MEC, el MAG y el ICT lideran el sistema de banca de desarrollo, trabajando juntos para apoyar a los empresarios que quieren generar empleo y aumentar la producción de cosas hechas en Costa Rica. Una producción que es esencial. A los funcionarios del sistema de banca para el desarrollo, hoy más que nunca, las empresas nacionales los necesitan para que sean parte del éxito de ellas, para que ellas crezcan y brinden oportunidades a lo largo y ancho del país. Nosotros no vamos a aflojar en buscar el mayor bienestar posible para la mayor cantidad de ciudadanos en nuestra amada patria. Feliz descanso, buenas noches a todos, gracias por su atención y que Dios los bendiga. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor.